Y también la delegación salvadoreña brilló en la primera jornada de competencias en la disciplina de Goldball, en la octava edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos para estudiantes con discapacidad, que se desarrollan en San José, Costa Rica. El combinado nacional de la disciplina de Goldball, en la rama masculina, la selección de El Salvador se enfrentaba a Panamá, en un duelo muy disputado entre ambas selecciones. El combinado azul y blanco se terminó imponiendo con marcador de 15 a 13 ante los canaleros. En la misma disciplina deportiva, pero en femenino, las salvadoreñas fueron más contundentes en su encuentro ante la selección de Honduras, a la cual vencieron de manera aplastante 20 a 10 a favor de las Cuscatléricas.